El puerto de Huelva es un puerto con mucha historia, mucho presente, pero sobre todo con mucho futuro. Vamos a cumplir 150 años, es el quinto puerto de España, es un puerto aparte de precioso, el más extenso y además vamos mejorando día a día y queremos que sea el nodo logístico e intermodal del suroeste de Europa. Por eso trabajamos día a día para aumentar nuestro volumen de negocio y repercutir los beneficios en los ciudadanos. Nosotros colaboramos con todos los colectivos sociales, culturales y deportivos de la ciudad, hermandades, club, etc. Nosotros queremos que toda la gente, todos los ciudadanos, conozcan el puerto, y lo quieran, y para tú querer a alguien lo tienes que conocer bien. Por lo cual estamos en una campaña de difusión para que todos los vecinos conozcan su puerto. Y además colaboramos por medio de RSE, Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa, con los distintos colectivos. Estamos abiertos, los escuchamos y no solamente aportamos económicamente, sino que los acompañamos en el camino. Entonces queremos estar presentes en todo aquello que es importante para la ciudad. Y un momento como el que vivimos, de pandemia, de crisis económica y social, pues estamos muy empeñados en crear empleo, riqueza y oportunidades. Empoderamos también a los empresarios. Y por supuesto, estamos muy enfocados ahora mismo en todos los proyectos sociales, con Cruz Roja, con el Banco de Alimentos, con Resurgir, con todos aquellos que trabajan para que las personas tengan por lo menos lo básico. Por lo cual entendemos nuestro trabajo como un trabajo de coordinación con el resto de las administraciones y todos unidos, pues empoderar al territorio y poner a Huelva y a sus ciudadanos en el sitio que se vive. Estamos totalmente enfocados a aquellos que ayudan a las personas a que puedan mantener a su familia. Sobre todo, hoy por ejemplo, que presentamos una importante campaña del Banco de Alimentos y como dije antes, pues el comedor social, Cruz Roja, todos aquellos proyectos que van a ayudar a la persona directamente a que puedan tener lo básico para poder vivir. Nosotros tenemos distintas líneas abiertas. En primer lugar, como dije antes, el volumen de negocio. Tenemos ahora mismo siete obras grandes en el Muelle Sur. Siete obras, bueno, pues la ampliación del Muelle, por ejemplo, 40 millones de euros. Bueno, siete obras para mejorar el volumen de negocio, ser más competitivo y ayudar a nuestros empresarios. Por ejemplo, el Hub del Frío, que va a ser también, va a empezar dentro de muy poco, pues va a ayudar a los empresarios del sector de la fresa. Vamos a tener una nueva terminal de graneles líquidos, una nueva rampa roja, la ampliación del Muelle. Todo eso es para aumentar el volumen de negocio. Si mejoramos el volumen de negocio, nuestro puerto consigue más recursos económicos y podemos también aportar más dinero a los colectivos sociales, culturales y deportivos. Por otro lado, estamos también inmersos en el proceso de comercialización de la sal. La sal va a dar mucho dinero y mucho empleo al territorio. Supone que los contenedores no pasen corriendo y se vayan a otro puerto para repartirse por todo el mundo, sino que se abran en Huelva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a tener industrias de transformación, industrias limpias, pues por qué no tener una fábrica de mermelada de fresa si tenemos los productos aquí en la propia provincia. Por lo cual, eso va a aportar mucho empleo. Yo creo que cuando a una persona se le da empleo, es lo mejor que se le puede dar para que pueda mantener a su familia. Yo siempre digo que es un río con dos orillas. En una orilla están las personas incluidas y en otra las excluidas. Para pasar de una orilla a otra, solamente hay que perder el puesto de trabajo. Por lo cual, si nosotros creamos empleo, riqueza y oportunidades, y apoyamos y potenciamos a nuestros empresarios, pues ellos van a poder dar riqueza a la población. Tenemos que unirnos, administraciones con agentes sociales y económicos para empoderar a nuestra ciudad y a nuestros ciudadanos. Por otro lado, estamos en plena transformación de todo lo que es el Muelle de Levante, que está ahí atrás. La Marina ayer se adjudicó y el Muelle de Levante va a suponer cambiar la imagen de Huelva en el mundo. Va a ser muy importante y va a dar mucha riqueza porque van a venir muchos turistas, muchas personas con grandes embarcaciones y va a aportar mucha riqueza al territorio. Por otro lado, arriba de la lonja de pescado, que se ha abierto hace dos meses a la actividad económica, arriba vamos a poner un nodo de innovación tecnológica de carácter portuario, que también va a ser muy importante, una especie de cubo de Sevilla y eso va a ayudar mucho a las empresas que están empezando, a las que están en incubadora, por decirlo de alguna manera. Y después también estamos haciendo muchos trabajos para mejorar el sector de la gamba, del marisco, del pescado. La ciudad del marisco dentro de muy poco va a estar también en uso y va a empoderar mucho el sector. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que empoderamos al sector de los frutos rojos, con el haz del frío. Empoderamos al sector del pescado, con la ciudad del marisco, con la lonja que acaba de ponerse en marcha. Empoderamos a la ciudad para que venga más turismo, para que venga muchas personas aquí a Huelva, pues con deportes náuticos, con todo aquello que puede traernos flujo de personas. Estamos arreglando el paseo de la ría, poniendo un carril bici, para también fomentar el deporte al aire libre, regenerando toda la avenida Francisco Montenegro y muy importante, estamos también restaurando nuestras señas de identidad. Hemos restaurado Colón, ahora vamos a empezar el muelle de Tarsi, ya, y después queremos también unir el puente del Tinto. Vamos a también hacer una reconstrucción de la Fuente de las Naciones y, bueno, lo que queremos es que nuestro puerto, que es un puerto milenario, y nuestra provincia, pues que se le reconozca la fase cultural. Somos cuna de muchas cosas, del fútbol, del fandango y cuna de América. Y entonces tenemos que sacar pecho. Y en el muelle de Levante, también hemos ofrecido un espacio portuario para hacer un museo de América. Por lo cual, nosotros estamos íntimamente unidos al territorio y el puerto, pues cada vez tiene que estar más cerca de las personas, implicándose en la ciudad y en la provincia, para unir sinergia y aprovechar todo en beneficio de los ciudadanos. Nosotros tenemos un presupuesto muy alto en RCE. Tengo entendido que es el presupuesto más alto de todo el sistema portuario en proporción. Nos gastamos más del 5% en RCE y tenemos dos días. Una es la convocatoria de ayudas públicas, que costa de 200.000 euros, y después los patrocinios. Nosotros hacemos el trabajo de sentarnos con todos los colectivos y además intentamos, como el puerto no es una entidad subvencionadora, podemos tener la posibilidad de ayudar a muchas personas, a lo mejor con pequeñas cantidades. Porque aquí la verdad es que yo agradezco, como vienen los colectivos, no vienen exigiendo. Son conscientes de que el puerto lo que se dedica es de operaciones portuarias, no a dar subvenciones porque no puede darlas. Podemos dar ayudas dentro de la RCE y las damos. Y después tenemos esa comisión en la que están integrados, pues el Ayuntamiento de Huelva, el Ayuntamiento de Palo, la Junta de Andalucía, empresarios, sindicatos, que aunque el dinero es del puerto, pero queremos repartir esas ayudas entre todos, porque así somos más justos y hay un perfil más multidisciplinar. Por lo cual, como todo el mundo es consciente de que el puerto no tiene obligación, sino que lo hace porque entiende que debe hacerlo, pero hay muchos puertos que no lo hacen, pues entonces aquí la gente nos viene exigiendo. Y a mí eso me parece muy bien y nos permite trabajar de manera cómoda. Yo tengo un equipo maravilloso en Presidencia y en todo el puerto. Y todos juntos intentamos ser lo más honrados, lo más objetivos y lo más sensibles posible para que entre todos veamos qué proyectos tenemos que potenciar y después incluso también valorar la potencia económica que aportamos, dependiendo a las personas a las que llega, el fin social que tiene o cultural o deportivo. Y es verdad que estamos muy enfocados especialmente en lo social, porque vivimos una época en lo que primero hay que comer, por decirlo de alguna manera. Los ODS están dentro de nuestro trabajo diario, dentro de nuestro plan estratégico. Todas nuestras líneas de actuación están alineadas con los ODS. Nosotros, como dije antes, trabajamos el ODS, por ejemplo, de Hambre Cero, todos esos ODS sociales, porque trabajamos día a día con todos los colectivos de Huelva, desde el punto de vista social los que quieren trabajar con nosotros, lógicamente. Después, en cuanto al desarrollo sostenible, todos los del mundo día a día trabajamos y estudiamos cómo la huella de carbono puede mejorarla. Día a día trabajamos para que haya prácticas sostenibles. De hecho, tenemos bonificaciones a las propias empresas por hacer prácticas sostenibles. El mismo Paseo de las Rías, el margen izquierdo, pues está hecho para hacer un equilibrio medioambiental. Tenemos una policía portuaria que no suele haber ningún lado. Nosotros estamos en un estuario, el puerto en el que convive el paraje natural con las industrias y la buena noticia es que hay equilibrio, por lo cual ahí estamos totalmente trabajando día a día con distintos proyectos, muchos de ellos CEF, que nos ayudan y nos aportan. De hecho, ahora en el nodo de innovación tecnológica se van a estudiar proyectos que mejoren todo el tema medioambiental. Después, desde el punto de vista de la igualdad, también es un ODS que tenemos muy metido porque queremos que mejoren todas las políticas de género y desde luego aquí en el puerto se llevan a rajatabla. Estamos inmersos en el segundo plan de igualdad. Hay una comisión que está trabajando fuerte y hay acciones calendarizadas a corto, medio y largo plazo y un presupuesto importante. Todos los ODS los llevamos a cabo y después, por supuestísimo, la coordinación entre las administraciones. Trabajamos unidos a los ayuntamientos, Huelva y Palos, porque es donde se asienta el territorio, unidos a Diputación también. Tenemos proyectos en marcha en el que colaboramos ambas administraciones y también, por supuestísimo, con la Junta de Andalucía. Gracias a ella, Monumento a Colón se ha restaurado rápido con la intervención de la Consejería de Cultura, porque es un BIC. Gracias a ella vamos a poder también hacer lo del Muelle de Tarsi, la restauración inmediatamente, la unión del puente y muchísimas actuaciones. Por ejemplo, hemos entrado en las redes logísticas de Andalucía gracias a la Consejería de Fomento. Trabajamos muy unidas a todas las administraciones, porque entendemos que es la única manera de aprovechar la sinergia y de hacer un buen trabajo en beneficio de los ciudadanos. Me parece perfecto, es que es lo que hay que hacer. Tengo muy claro, cuando llegué aquí, que para dar un buen servicio a mis ciudadanos, que tenía que llevarme bien con todas y cada una de las administraciones. Y no solo con las administraciones, sino con los colectivos sociales, culturales y deportivos, con los agentes económicos, trabajo directo con los empresarios. Tenemos que unirnos todos y en una época como la que vivimos, donde tenemos tantos problemas debido a la pandemia de salud y lógicamente se han transmitido como problemas económicos y sociales también, no tenemos más remedio que aprovechar el último esfuerzo, unirnos en una misma dirección para poner a nuestra provincia y en nuestra gente en el sitio que se merece. Por lo cual, tenemos que ser transparentes, como lo estamos siendo, tenemos que ser honrados, como lo estamos siendo, y tenemos que el dinero público utilizarlo de la manera más justa posible y evitar todo tipo de desigualdades. Y ahora mismo, debido a la pandemia, yo creo que es más fácil que haya desigualdades. Tenemos que trabajar para evitar que haya una desigualdad de género, tenemos que trabajar para evitar la violencia. Por ejemplo, cuando hubo la época de confinamiento, pues lógicamente las mujeres que tenían violencia de género estaban más expuestas. Todo esto lo tenemos que ver en las administraciones públicas. Ahora, si antes había una bolsa de pobreza y de desigualdad, con la pandemia todavía más grande, incluso personas que tenían una vida normalizada empiezan a tener problemas porque han tenido que cerrar la persiana en muchos casos y muchos sectores que se han visto muy dañados por la pandemia. Nosotros, en época de pandemia, hemos estado trabajando fuerte porque somos una infraestructura esencial y crítica y el 80% del movimiento de las mercancías se hace a través de los puertos. Y gracias al puerto de Huelva, los hogares y los hospitales han tenido energía eléctrica, los coches combustibles y los ciudadanos alimentos. Por lo cual, nosotros hemos estado trabajando día a día. Y otra cosa que hay que cuidar mucho es la digitalización. En el puerto ha salido un contrato hace muy poco de 6 millones de euros. Y tenemos que estar al día de las nuevas tecnologías. Aquí se pudo trabajar desde el primer día, hacer, por ejemplo, todo tipo de teletrabajo, porque a nivel digital éramos muy potentes. Entonces, aquí desde el primer día hubo gente que trabajaba presencial, por ejemplo, la policía portuaria, otros que teletrabajaban, si podían, ¿por qué arriesgar a las personas? Si su trabajo se podía hacer desde casa, pues fenómeno. Y después otros alternamos ambas medidas. Por lo cual, tenemos que estar al día también de las nuevas tecnologías para aprovechar todo y no perder tiempo ni esfuerzo. Pues vienen muchos más proyectos sociales. El año pasado fueron 76 los que apoyamos desde la convocatoria y me dicen mis compañeras que hay ciento y pico que se han presentado este año. Y de cara a los patrocinios, pues todo el día estamos recibiendo personas. Entonces, pues sí, yo entiendo que las personas están mucho más perjudicadas debido a la pandemia y tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Muchas acciones, porque aparte de afrontar más proyectos sociales, ayudar a realizar el trabajo en el territorio con las personas que tienen más problemas, más necesidades. Aparte de eso, un esfuerzo muy grande inversor para hacer obra y para potenciar el empleo. Entiendo que la mayor política social es el empleo y aparte de incidir en los proyectos concretos, potenciar el empleo y las oportunidades al máximo para que las personas puedan trabajar, que es la mejor política social desde mi punto de vista. En nosotros, más de 25.000 puestos de trabajo dependen de la comunidad portuaria y lo que tenemos que seguir es aumentando el empleo. Con lo cual, tenemos que seguir haciendo inversiones, no parar. Seguir haciendo nuestro plan de inversiones para seguir potenciando el empleo, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues hacer lo que estamos haciendo muy de cerca de los colectivos sociales para seguir apoyándolos y después, por supuesto, políticas que eviten las desigualdades, no solo de género, que por supuesto, sino también las desigualdades sociales. Y seguir trabajando y potenciando todo el tema de sostenibilidad para evitar que haya problemas medioambientales. Pero quiero insistir en el trabajo tan importante que están haciendo todas las empresas del Polo. Estamos trabajando unidos, el puerto con ellos, y haciendo un trabajo, yo creo que maravilloso. Los análisis del agua de la Ría, por ejemplo, son unos análisis maravillosos, por lo cual, yo creo que es importante que se sigan haciendo prácticas. Por ejemplo, ahora, en Juan Gonzalo, en el muelle de Ciudad de Palo, pues hemos hecho unas obras importantes para seguir mejorando el medioambiente, seguimos aumentando la plantación, muchas zonas verdes, y yo creo que se está haciendo un gran trabajo, pero no hay nunca que perder de vista y seguir apoyando el medioambiente. Por lo cual, sostenibilidad, el GNL, los combustibles limpios, tenemos que ir enfocando, lógicamente, a la Agenda 2030 y cambiando muchas cosas, ¿no?, que hay que ir cambiando para estar en total consonancia con los ODS. Y me quedo con eso. Nosotros somos un puerto, pues, granelero, graneles sólidos y líquidos, es nuestro volumen fundamental, y vamos a seguir siéndolo y después diversificando. La diversificación es lo que nos ha hecho aumentar un eslabón. Éramos el sexto puerto y este año somos el quinto gracias a eso, a que hemos diversificado y el contenedor da mucha riqueza al territorio y vamos a seguir potenciándolo y trabajando en eso, en seguir mejorando y de la mejor manera posible. Y todo, lógicamente, con transparencia, con honradez y con coordinación con el resto de las administraciones y de los agentes sociales de Chile.